Un inspector de transporte público fue atropellado por un conductor que intentó darse a la fuga. Tras un operativo en San Isidro, los serenos intervinieron al chofer que registra 24 infracciones, 5 de ellas muy graves. Fue socorrido inmediatamente por sus compañeros. Manuel Ucañay Dávila, inspector de transporte de San Isidro, quedó tenido en la vía. Fue atropellado por un auto cuando el chofer intentaba fugarse de un operativo. La voz de alerta ya estaba dada. Los serenos bloquearon la huida. En la cuadra 5, Andrés Reyes fue interceptado el conductor Henry Jonathan Galloso Gamarra. Bajó del auto y cayó al piso. La impresión le habría provocado un ataque de epilepsia. Personal de la municipalidad le brindó los primeros auxilios. El vehículo no tenía SOAS. Además, se trataría de un taxista informal. Por esto, buscaba huir del operativo. Una vez recuperado, Galloso Gamarra fue trasladado a un hospital. Manuel Ucañay fue trasladado a la clínica Ricardo Palma. Los inspectores de transporte de San Isidro realizaron un operativo de vehículos mal estacionados. El chofer Henry Jonathan Galloso Gamarra registra 24 infracciones, 5 muy graves, 11 graves y 8 leves. Se investiga si Galloso Gamarra sufre de alguna enfermedad o fingió sufrir un ataque para evadir su responsabilidad.